Hola queridos estudiantes y padres de familia, bienvenidos a una nueva clase virtual para tercer grado, esperando que se encuentren muy bien de salud en compañía de toda su familia. Antes de empezar la clase inglesa, necesitarás algunos materiales. Primero, tu libro de estudiantes, Kool Kids 3, y segundo, tu pincel. Vamos a comenzar con la clase. El tema para hoy es DASU. Vamos a comenzar con la clase. El tema para hoy es DASU. El propósito de la clase es practicar lo aprendido de forma oral y escrita. Ok, vamos a abrir nuestros libros y nos vamos a ubicar en la página número 38, actividad número 1. Vamos a jugar este juego que se llama DASU. Ok, para ello, antes de empezar, les voy a dar algunas indicaciones. Donde dice, unscramble, unspell it, es para descifrar la palabra y luego deletrarlo. Luego tenemos SPELL THIS WORD BACKWARDS. Vamos a deletrar esta palabra, pero, esta palabra, pero al revés, ok. Entonces, vamos a comenzar. Presten mucha atención. NUMBER ONE, SU. NUMBER TWO, EAGLE. NUMBER THREE. La palabra es OSTRICH. Y la voy a deletrar, ok. O, S, T, R, I, C, H. Ok. NUMBER FOUR, KANGARÚ. NUMBER FIVE, PANTHER. NUMBER FIVE, SPELL THIS WORD BACKWARDS. R, E, H, T, N, A, P Number seven, koala Number A, zoo Number nine, unscramble and spell it La palabra es shark S, H, A, R, K Number ten, shark Number eleven, zoo Number twelve, camel Number thirteen, panda Number fourteen, unscramble and spell it La palabra es eagle E, A, G, L, E Number fifteen, gorilla Number eighteen Sorry, number sixteen, spell this word backwards Kangaroo Vamos a deletrearlo al revés, ok O, O, R, A, G, N, A, K Ok, number seventeen, whale Number eighteen, zoo And number nineteen, ostrich, ok Ok, entonces, esta actividad En casita De la forma como yo lo hice Lo van a practicar, ok Solamente es para practicar en casita Muy buenos estudios Muy buenos estudios Ok, vamos a continuar con la página número 39 Actividad número 2 Find and color the animals in the box Vamos a encontrar El, col, y colorear los animales de este cuadro, ok Esto es la página 39 Actividad número 2 Tenemos en las siguientes En las siguientes palabras Ok Los nombres de algunos animales Tenemos eagle, gorilla, koala, panda, and panzer Ok Y lo tenemos de diferentes colores Tenemos eagle, color brown, color marrón Tenemos gorilla, color red Gorilla, color rojo Koala, color blue Koala, el color azul Panda, color green And panther, color yellow, ok De acuerdo a los colores Vamos a colorear las imágenes de este cuadro, ok Cuando termine la actividad Debe quedar de la siguiente manera Ok De esta forma Pero ustedes en casita lo van a pintar mucho más bonito, ok Antes de continuar con la siguiente actividad Van a repetir después de mí Estas, estos, estas palabras, ok Pay attention, repeat after me, please Eagle Gorilla Koala Panda Ponter Muy buenos estudiantes Ok, vamos a continuar con la actividad número 3 Right about the animal's abilities Vamos a escribir acerca de las habilidades de los animales Tenemos la imagen de un canguro De la habilidad que tiene Y luego tenemos la palabra 9 meters Entonces escribimos la primera oración Kangaroos Cam jump 9 meters Quiere decir que los canguros pueden saltar 9 metros, ok Tenemos la siguiente imagen del tiburón Shark Tenemos esta parte Me imagino que será Pueden nadar, ¿verdad? Fast La palabra fast Que significa rápido Entonces escribimos la oración Sharks Can't Swing Fast Los Tiburones pueden Nadar Rápido Ok Y por último tenemos An eagle Un águila La parte De sus ojos, ¿verdad? Y la palabra Very well Que significa muy bien Very well Escribimos la oración número 3 Eagles Can't See Very well Las águilas pueden ver muy bien Ok Very good students Let's continue with activity number 4 Read a sentence and color the corresponding circles Esta actividad es una pequeña autoevaluación, ok Ustedes ya saben que si ustedes piensan que recién están comenzando lo que dice la oración Vamos a colorear un círculo Si creen que sabemos un poquito más, coloreamos dos círculos Y si creen que ustedes saben toda la afirmación de la oración, coloreamos los tres círculos, ok Entonces vamos a comenzar I can name ten zoo animals Puedo nombrar diez animales del zoológico Ok, siguiente I can talk about animals' abilities using can Puedo hablar de las habilidades de los animales usando el verbo modal can Que significa puede Siguiente I know numbers from twenty-one to sixty Yo sé los números del veintiuno al sesenta Por último I know some facts about different animals Yo sé algunos hechos acerca de los diferentes animales Ok Very good students That's all for my class, there's students and parents Thank you very much for your attention Esta fue la clase de hoy, queridas alumnas y queridos alumnos Espero que les haya gustado Recomiendo a los padres de familia que siempre acompañen a sus niñas y niños Monitoreando sus clases para que realicen sus actividades de forma correcta Siguiendo las indicaciones También recuerden que hoy practicamos lo aprendido de forma oral y escrita Y no olviden que estoy dejando algunas actividades en la página del CIE web del colegio Goodbye Bye Chau Chau